Están en la nieve Me animaba sin miedo a tu lado Sin preguntar el porqué Donde se oían todas las voces Y el canto de nuevo me hacía escuchar Hay que hacer más del presente contacto Y voces con joyas cantadas Hay que hacer más del presente contacto Y voces con joyas cantadas Para que nunca más se chile Para que nunca más Para que nunca más se chile Para que nunca más Para que nunca más se chile Los oscuros calabozos Vuelvan a morder la vanidad de mi pueblo Para que nunca más se chile La siempre hermana de Romano Y voces con joyas cantadas Para que nunca más se chile Para que nunca más Para que nunca más se chile Para que nunca más se chile